¿Ha tenido alguna vez un resfriado o quizás dolor de cabeza? ¿Qué tal dolor de espalda, estrenimiento, indigestión, cambios de humor o fatiga? ¿Alguna vez se detuvo a pensar qué lo causó? Bueno, se sorprenderá al saber que probablemente fue causado por el aire que respira, los alimentos que come o el agua que toma. Desafortunadamente, el ambiente en el que vivimos puede ser tóxico. De acuerdo al CDC, somos expuestos diariamente a 50 mil químicos. Dos millones de personas sufren de infecciones parasitarias. 150 millones en los Estados Unidos es casi la mitad de la población. Podemos pensar que estamos tomando precauciones apropiadas, pero es muy difícil evadir uno de estos contaminantes. Hemos contaminado nuestra agua, hemos contaminado nuestro aire y estamos contaminando nuestros alimentos. Y lo estamos haciendo para permitir el progreso del sector industrial. Pero mientras tanto, estamos introduciendo cientos y cientos de contaminantes en nuestros cuerpos. ¿Sabía usted que para cosechar una manzana se usan 110 químicos? Probablemente usted lava sus manzanas. ¿Sabía que el agua de la llave puede contener hasta 700 químicos? La EPA declaró que el agua para tomar, incluyendo el agua embotellada, puede contener pequeñas cantidades de contaminantes. Algunos de estos son cianida, mercurio, arsénico, asbestos, uranio, distosforidium y guiarda, entre otros. Me preocupan los pesticidas en las frutas y verduras que consumimos. Y en cuanto a los animales, me preocupan mucho las hormonas de crecimiento y los esteroides que se suministran a los animales que consumimos. Afortunadamente, nuestro cuerpo está diseñado para deshacerse de las toxinas y los parásitos que lo invaden. Sin embargo, por más eficiente que sea nuestro cuerpo, se abruma con la cantidad de preservativos, toxinas, químicos y agentes contaminadores que observamos en nuestro mundo moderno. De hecho, una persona aporta en su cuerpo de 5 a 25 libras de materia fecal tóxica, la cual debe ser desechada. Hemos vuelto estériles las capas superficiales de nuestros suelos. Los pesticidas no solo eliminan los organismos vivos que perjudican nuestras cosechas, sino que también afectan la capa superficial del suelo y eliminan los microorganismos y materias vivientes que convierten la roca mineral e inorgánica a una forma orgánica que puede ser absorbida y asimilada por la planta. Nuestro cuerpo es alimentado por la corriente sanguínea, la cual es abastecida por los intestinos. Si nuestros intestinos están sucios, la sangre está sucia. Por lo tanto, nuestros órganos y tejidos también. Si asumimos que si solo porque tenemos alimentos abundantes no crecemos en nutrientes, estamos realmente equivocados, porque desafortunadamente nuestros alimentos carecen de nutrientes. El hecho de que nuestros alimentos carecen de nutrientes, combinados con la toxicidad, están deteriorando nuestra salud física y mental. Cuando nuestra salud se ve comprometida, carecemos de la energía que necesitamos para llevar adelante nuestras tareas diarias de la vida. Esto puede afectar nuestra economía y finalmente las relaciones que más nos importan. Estos factores pueden hacernos más susceptibles a las enfermedades, privándonos del tipo de vida que merecemos. Con el tiempo, la exposición a contaminadores ambientales y parásitos causan estragos en nuestro sistema digestivo. El desgaste de nuestro sistema digestivo puede ocurrir por años, ocasionando síntomas menores, dolores de cabeza, falta de energía, gases, inflamación, estrenimiento e indigestión. Estos problemas pueden ser el inicio de problemas crónicos, como obesidad, próstata, diabetes, úlceras péptidas y hasta cáncer colorectal. La cuarta forma más común de cáncer en las mujeres. De hecho, del 60 al 80% de todos los cánceres son un resultado directo de los químicos en el aire, el agua y los alimentos. Desafortunadamente, muchos de nosotros esperamos hasta experimentar problemas serios antes que consideremos un régimen saludable. Pienso que el problema más serio con la intoxicidad es la inflamación del organismo. Produce una respuesta inflamatoria total y eso causa muchos problemas. Un estudio reciente realizado por el Centro de Control de Enfermedades reveló la presencia de 116 sustancias químicas en personas de todas las edades. El CCE también informó que estamos gastando más de 75 mil millones de dólares por año en enfermedades relacionadas con la obesidad. La obesidad es uno de los problemas más serios. Estamos introduciendo en nuestro organismo todo tipo de desechos. Entonces, nuestro organismo acumula grasa para tratar de protegernos. Si piensa que la obesidad es un problema solo en los adultos, piénselo nuevamente. La obesidad es un problema enorme y cada vez peor en los niños. Esta va a ser la primera generación que no sobrevivirá a sus padres. Afortunadamente, no tenemos que esperar. El TIAZO de TLC es un sistema revolucionario diseñado para eliminar las toxinas, contaminantes y parásitos de su cuerpo naturalmente. Con los elementos naturales altamente digestivos que contiene nuestro producto. Nueve hierbas naturales, 100% orgánicas y libres de cafeína. Cardo santo, cardo bendito, hojas de malva, papaya, malvavisco, manzanilla, hojas de kaki, jengibre, mirra. Nuestro producto ha sido diseñado específicamente para que su cuerpo pueda limpiarse por sí solo de toxinas y sustancias indeseables, promoviendo una función gastrointestinal normal. Un producto completo de limpieza nutricional, que cuando se usa en conjunto con una alimentación equilibrada y un programa de ejercicio físico, puede tener un efecto increíble en su salud. Un cuerpo saludable, limpio y restablecido está mejor preparado para defenderse de los peligros de nuestro medio ambiente. La combinación de estos ingredientes apoya al sistema gastrointestinal para ayudar a eliminar toxinas, parásitos y otros desechos limpiando el colon y brindándole la fibra necesaria para tener una salud gastrointestinal óptima. El té y yazo es una mezcla dulce con hierbas tradicionales que realzan la capacidad de su cuerpo para eliminar toxinas e impurezas por sí mismo. Cuando se combina con una alimentación equilibrada y un programa de ejercicio físico, este sistema puede tener un impacto increíble en su salud. Garantiza que no perderá grasa, no masa muscular. Este sistema, al igual que todos los productos de TNC, es seguro y no contiene ningún elemento dañino. Y si eliminamos los desechos e incorporamos una buena nutrición e incluimos todos los elementos que son necesarios, entonces obtenemos células saludables y un cuerpo saludable. Usted está aquí porque alguien se preocupó lo suficiente como para invitarle a aprender más sobre este problema y presentarle el sistema de TNC con los productos que están revolucionando el mundo. El mundo puede ser un lugar peligroso, pero su cuerpo no tiene que serlo. Té yazo. Un inicio sano para que usted sea más sano. ¿Qué tiene que perder? Además de cansancios, estrés y peso, si está listo para hacer un cambio total en su vida, esta es la oportunidad de comenzar hoy mismo. Bienvenidos a Total Life Changes. Total Life Changes